Bien, buenas tardes. Me gustaría dar la bienvenida en nombre de GEPIP y del programa de posgrado en Sociología de la Universidad Federal de Sergipe al profesor doctor Abidiel Rodríguez Reyes de la Universidad de Panamá. Profesor Abidiel es nuestro invitado de esta tarde cuando daremos continuación a los seminarios del ciclo Pensamiento de Colonial y Universidad. Este ciclo es coordinado por el profesor Luis Bolivia que está con nosotros trabajando en el proyecto de movilidades internacionales, el nombre, el título, movilidades internacionales, derechos humanos y ensino superior que tiene el apoyo financiero de la CAPES. Gracias a todos que aquí están presentes. Les informo que podrán hacer preguntas por escrito por medio del chat del canal de YouTube. Profesor Abidiel, responderá, contestará después del final de su presentación. Muy bien, ahora paso la palabra al profesor Luis que presentará mejor el profesor Abidiel. Muchas gracias, profesor. Buena presentación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Marcelo Reines. Bienvenido, profesor Abidiel Rodríguez. El profesor Abidiel Rodríguez es doctor en filosofía, egresado de la Universidad del País Vasco y actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Panamá. Además, es autor de varias publicaciones, una de ellas dedicada a estudiar el pensamiento de Enrique Dusen, uno de sus maestros en el área de la filosofía. Bienvenido, profesor Abidiel, que es de las nuevas generaciones de coloniales. Hasta ahora en este ciclo hemos tenido a las figuras que son más reconocidas. Aquí él forma parte de esas nuevas generaciones de poscoloniales, que es también muy importante una generación de relevo del pensamiento poscolonial en América Latina y el Caribe. Bienvenido, la dinámica es como todos los meses, dispone de 40, 45 minutos para su exposición y luego formularemos algunas preguntas para profundizar en los contenidos. Bienvenido. Hola, hola. Un cordial saludo y bueno, agradecer a Luis y a Marcelo y a la Universidad Federal de Sergipe por la invitación a este seminario dedicado en esta ocasión al pensamiento de colonial y universidad. Y en efecto, es muy interesante también tener en cuenta eso que señalaba Luis de las nuevas generaciones, porque ya han tenido en este seminario a las figuras no solamente emblemáticas, sino también fundadoras de este posicionamiento epistemológico que se denominó el giro de colonial. Y por ejemplo, Ramón Grofogel fue una de esas figuras fundadoras de ese denominado giro de colonial. Y también han tenido a figuras muy importantes y relevantes como Katia Colmenares y José Gandarilla. Y en efecto, yo podría decir que soy como la nueva generación posterior a estos maestros que a su vez también fueron discípulos de otros grandes maestros como el filósofo argentino, mexicano Enrique Dussel, que también tuve el privilegio de estudiar estudiar con él y trabajar con él. Pero eso de las generaciones va a ser muy importante porque ya podríamos hablar que hay por lo menos dos o tres generaciones de pensadores que se asumen desde la posición, desde el posicionamiento de colonial y eso es, creo que eso es muy importante. Bien, entonces voy a, en mi exposición entre unos 40 o 45 minutos, voy a exponer algunos tópicos que tengan que ver con la relación pensamiento de colonial y universidad. Bueno, es una relación tensa porque la universidad porque la universidad es un espacio, es un espacio muy importante donde muchas veces se reproduce algo a la que la decolonialidad y el pensamiento o el giro decolonial enfrenta, que es el eurocentrismo. Es decir, muchas de nuestras universidades son eurocéntricas. Y ahora vamos a ir profundizando un poco en qué es eso de eurocéntrica. Porque, como diría Samira Min, el eurocentrismo es una ideología. Entonces, es una ideología que ha operado por excelencia en los espacios universitarios. Entonces, la relación del pensamiento decolonial con la universidad es una relación tensa porque el giro decolonial busca criticar y luchar y buscar una alternativa al eurocentrismo es una alternativa al eurocentrismo. Y muchas de nuestras universidades y departamentos de ciencias humanas y de ciencias sociales, filosofía, sociología, son muchas veces eurocéntricos. Bien, entonces quisiera primero, como les decía, ir planteando varios tópicos y al final, entonces, en las preguntas podríamos profundizar en algunos. Entonces, el primer tópico que quisiera tratar es el tópico de la historia. Y siguiendo al maestro Enrique Dussel, que recientemente falleció y que dejó un gran legado, igual que otros pensadores que también han fallecido recientemente, como Frank Sinkelhammer, un gran legado que nuevas generaciones estamos siguiendo y tratando de desarrollar e ir y trabajar algunos aspectos que no necesariamente trabajaron los maestros. Pero partiendo de la historia, siguiendo al maestro Dussel, él siempre va a proponer que cuando uno quiere estudiar algo, uno tiene que primero escribir la historia de eso. Por eso, cuando él trata el tema de la ética, él es mundialmente reconocido por ser un referente de lo que se conoce como la ética de la liberación. Primero, entonces, él inicia haciendo una historia de la ética, porque nuestra historia tiene siempre una carga ideológica eurocéntrica. Y el ejemplo más vivo de eso, y que él mismo lo plantea, es que la historia como nosotros la concebimos, es la historia que se divide en historia antigua, historia medieval, historia moderna e historia contemporánea. Entonces, él nos va a decir que eso es un criterio romántico que se ha impuesto en la periodización en la periodización de nuestra historia y que el simple hecho de pensar la historia en esos términos se quedan por fuera muchos aspectos. Y por eso él dice, Fácticamente, no hay una historia mundial, porque hemos pensado en esos términos románticos, eurocéntricos, en que la historia se divide en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y él va entonces a plantear otra periodización. A diferencia de esa periodización, realmente es una propuesta que tiene una pretensión fáctica de ser una historia mundial. Entonces, ese sería el primer punto. Una recomendación, siguiendo a Dusselt, que cada vez que nosotros queremos estudiar algo, entonces tenemos que estudiar la historia descolonizada de eso. Por ejemplo, si uno quiere estudiar la pedagogía, uno tendría que hacer una historia de la pedagogía, y eso ya Luis ha trabajado en eso, entonces tendría que hacer una nueva historia de la pedagogía, porque puede que la historia de la pedagogía esté muy eurocentrada, y esté muy colonizada. Entonces es importante hacer una nueva historia de lo que uno estudie. Además de eso, por eso Dusselt, en este libro, que es un libro muy importante, de la política de la liberación, que está dividido en tres tomos, va a empezar precisamente por la historia mundial. ¿Por qué? Insisto en eso, como la historia ideológicamente se ha dividido, como la han propuesto los románticos, por lo tanto, entonces se quedan muchos elementos por fuera. Por eso entonces él va a plantear otra dinámica para estudiar la historia, y va a hablar entonces de lo que él llama los estadios de sistemas regionales, y va a plantear dos sistemas regionales. Y eso entonces es una visión más completa, más compleja, y prácticamente con una pretensión de que sea realmente mundial, porque entonces así incluye a todas las civilizaciones, y no solamente que todo gire en torno a la civilización occidental, y ese es el punto, porque si seguimos el esquema romántico, todo va a girar entonces a la civilización occidental, y ese es el punto que critica Dusselt. También en esta obra, que es muy importante, que está compuesta un breve comentario sobre este libro, este libro, La Política de la Liberación, está compuesta en tres volúmenes. La Política de la Liberación, el volumen uno, es sobre la historia mundial y crítica. El volumen dos de La Política de la Liberación es la arquitectónica. Y el volumen tres, es La Política de la Liberación tres, es la crítica creadora. Es importante señalar este tercer tomo, porque este tercer tomo salió recientemente el año pasado, o a finales del 2022, es una obra colectiva, donde allí no solamente la escribió Dusselt, sino que la escribieron sus colegas y sus compañeros y sus discípulos más cercanos. Y con esto quiero decir que también el maestro Dusselt estuvo siempre abierto a la reflexión colectiva. Y esa va a ser otra de las características, otro de los tópicos muy importantes para el pensamiento decolonial, porque el pensamiento decolonial es una propuesta colectiva. El pensamiento decolonial es un ejercicio colectivo, no es el resultado de un genio ilustrado en su torre de marfil. Es el producto de un pensamiento que se va a ir formando, no es un pensamiento unitario. Muchas veces se habla de que la decolonialidad surgió de una red, pero realmente incluso los mismos que dicen que estaban en la red, ellos dicen que no existió una red, ni tampoco existió un grupo homogéneo, sino eran diversas figuras importantes que se reunían y discutían en un ejercicio heterogéneo y colectivo de reflexión. Y de allí va surgiendo entonces la decolonialidad o el giro decolonial como resultado de ese ejercicio colectivo. Entonces eso quiero enfatizarlo mucho, que la colectividad es un ejercicio de reflexión colectiva, no unitario, es divergente, incluso hay ya, quizás más adelante lo toque, hay sectores y subsectores dentro de la misma decolonialidad. Es decir que no todos los que se consideran decoloniales van en una misma línea, sino que hay distintos sectores. Entonces ese sería el segundo punto que quisiera resaltar. La decolonialidad o el pensamiento decolonial es un ejercicio de reflexión colectiva. Entonces es muy importante ir rescatando esa práctica de que pensemos colectivamente, tratemos de producir colectivamente, tratemos de hacer reflexiones colectivas, porque en la actualidad, incluso en los ambientes académicos, muchas veces prevalece un individualismo que no le hace justicia a lo que debería ser el ideal de universidad en el siglo XXI, que serían unas prácticas colectivas que son más eficientes. Bien, entonces también en el libro que ya les he mostrado, Dussel nos va a decir que hay siete límites, siete límites a los cuales hay que criticar y a los cuales hay que superar. Porque no solamente se trata que seamos críticos, es importante ser críticos, porque la crítica es lo que le da movimiento al pensamiento, pero también tenemos que ser creativos y crear nuevos escenarios. De tal forma que no solamente nos quedemos en lo crítico, sino que también tenemos que dar ese paso a lo creativo y a lo fáctico también. Pero esos siete límites solamente los voy a mencionar brevemente. Uno de, el primer, el primero de esos límites es lo que Dussel va a llamar el enocentrismo. Es decir, que todo gire en torno a la cultura griega, helénica, y así mismo entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de ética, automáticamente los referentes son Aristóteles. Incluso, si vamos a hablar de la política también, el autor por excelencia va a ser Aristóteles. La filosofía va a surgir en Grecia, y con los presocráticos, pero con Sócrates va a ser la figura central. Y así todo entonces va a girar a esa visión helenocéntrica que todo lo que se produjo en Grecia es el punto de referencia para la cultura universal. Bueno, entonces, ¿eso va a decir Dussel o no? Eso hay que revisarlo. El segundo punto va a ser el occidentalismo, porque entonces la cultura occidental entonces se va a apropiar de esa cultura helénica, y la cultura entonces occidental se va a convertir como el gran referente al cual entonces todas las otras culturas tienen que seguir. Obviamente, eso está cambiando en la geopolítica, porque ahora hay una presencia importante de China y de la India, pero aún así en esa circunstancia Occidente sigue siendo un referente importante, pero aparte de ser un referente importante también se impone, se impone incluso militarmente, pensemos en la OTAN, etc. Entonces, el tercer punto entonces va a ser el eurocentrismo. El eurocentrismo porque, como les decía, es esa ideología que opera muchas veces en las universidades, y entonces muchas veces nosotros hemos naturalizado el eurocentrismo y siguiendo a Samir Amin, entonces el eurocentrismo es una ideología y es una ideología que hay que criticar y hay que superar. El cuarto punto sería lo que ya yo les mencionaba al inicio, y que es un poco la periodización romántica que se hace de la historia y dividir todos los departamentos de historia, dividen la historia así, en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Esa periodización romántica de la historia nos va a dejar fuera de la historia, o nos va a dejar, diríamos que periféricamente, nos va a dejar al margen de esa narrativa, en esa narrativa en la cual siempre va a prevalecer el discurso eurocéntrico. El discurso eurocéntrico como ese estadio más alto ya del occidentalismo y del eurocentrismo. El quinto punto que nos va a decir Dusser que habría que criticar y superar va a ser el secularismo, y el secularismo también es un producto, diríamos que, de Occidente. En una sociedad secular, entonces, diría también un poco, Grossfogel es que se imponen también en ese secularismo los valores incluso de esa visión eurocéntrica del mundo. Sexto punto, el colonialismo, también es otra... Todo esto está relacionado uno con el otro porque el colonialismo no solamente va a ser el colonialismo de colonizar un territorio, sino que con esa colonización del territorio, también hay una colonización mental y teórica. Y entonces eso se va a reproducir luego, entonces, ideológicamente como un eurocentrismo. Y por último, con respecto a esos siete límites que va a plantear Dusser, es que ese último punto va a ser en que en la historia mundial, en esa historia mundial romántica, no se incluye América Latina en esa narrativa. Y él va a hacer un esfuerzo siempre por decir cuál es la importancia de América Latina en la modernidad. y qué va a ser una... va a ser crucial incluso para la constitución de la modernidad. Ese sería uno... ese sería un primer, diríamos que, grupo de ideas. Ahora, hablando sobre... volvamos la mirada sobre la universidad. La universidad, ya les decía, el primer punto es un espacio donde muchas veces se reproduce el eurocentrismo y se reproduce casi de forma... de forma natural. De tal forma que la universidad se constituye como un campo en disputa, o podríamos decir incluso como un territorio en disputa, que hay disputas políticas, disputas ideológicas, y disputas... y disputas culturales. Hay un concepto... muy importante de Boaventura, de Sousa Santo, que es el de geocultura. Pero quisiera hablar un poco o ver a la universidad desde una geopolítica del conocimiento. Así como existe la geopolítica, como el campo de disputa de las relaciones internacionales, también tendríamos que hablar que existe una geopolítica del conocimiento, en la cual existen relaciones de poder, relaciones internacionales de poder, en la gestión del conocimiento, y la universidad no escapa de eso. Es el territorio, para usar esa figura, por excelencia, donde se disputa la gestión del conocimiento, donde hay relaciones de poder. y voy a poner algunos ejemplos muy concretos, y que es un poco pensando desde Panamá, desde América Central, y del Caribe también, que compartimos analógicamente esta misma geopolítica del conocimiento. No conozco mucho la realidad de Brasil, pero posiblemente sea analógicamente parecida. Por lo tanto, en esta geopolítica del conocimiento, existe una gestión del conocimiento que opera bajo las lógicas de esa geopolítica del conocimiento que tiene que ver con relaciones de poder. Y esas relaciones de poder se van a expresar concretamente en dispositivos en dispositivos de visibilizar el conocimiento. ¿De dónde visibilizamos el conocimiento? Entonces, pensemos un poco en la indización del conocimiento. La indización del conocimiento es, bueno, a partir de que las universidades tienen que indizarse en ciertas plataformas. Y, bueno, todas, bueno, todo empezó más o menos en igualdad de condiciones a partir de, bueno, del uso del Open Journal System. De tal forma que todas las revistas del mundo que van o que aspiran tengan un reconocimiento necesitan estar en el Open Journal System. Y lo bueno del Open Journal System es que bueno, es de acceso abierto, libre y gratuito para el usuario. Pero pensemos que el Open Journal System también ha sido producido por una una sola universidad. creo que en la Universidad de California si no me equivoco es de tal forma que ya el simple hecho de depender de una sola plataforma para que estén todas las revistas ya entonces allí a partir de ese de ese momento entonces allí creamos una relación de dependencia. Es decir, dependemos del Open Journal System que que es un software de uso libre que se puede usar sin sin mayores sin mayores costos. Entonces ese es el primer punto con respecto a eso de la geopolítica del conocimiento. dependemos de una sola plataforma para que estén todas las revistas que por ahora nos conviene. Sí, porque está está muy bien funciona muy bien es muy muy transparente el Open Journal System pero no podemos negar que también entonces eso crea una relación de dependencia en esa geopolítica del conocimiento. El segundo punto entonces en ese mismo de la de la indización entonces no solamente se trata de tener revistas indizadas sino que también tengas revistas bien posicionadas y entonces estas revistas que están bien posicionadas bueno tienen que tener Q1 Q2 Q3 y bueno el primer cuartil es la que tiene mayor visibilidad porque tiene más citas y entonces las revistas se dividen en cuartiles según la cantidad de citas que uno tiene también en esa misma línea también podemos contar con otra plataforma sin costo que es el Google Scholar y muchas muchas de nuestras universidades entonces también están dependiendo de Google porque allí es un espacio donde podemos tener todos nuestros artículos y luego para hacer informes se hace muy práctico hacer el conteo de citas en Google Scholar porque lo hace automáticamente pues y entonces allí tú tienes el índice el índice I10 y el índice H y eso entonces hace que uno tenga una clasificación de los investigadores entonces uno dependemos de Open Journal System dos dependemos de Google Scholar y bueno eso es eso es algo que forma parte precisamente de esa geopolítica del conocimiento también dentro de esa geopolítica del conocimiento entonces para estar en una mejor posición de indización entonces preferiblemente las revistas tienen no solamente que estar en Open Journal System y estar en el primer cuartil sino que tienen que migrar entonces a otras plataformas que tienen mayor impacto que es Scopus o Web of Science bueno no me voy a detener en este punto pero si quisiera no quiero dejar de pasar la oportunidad para decirle que eso es el ejemplo más concreto de una geopolítica del conocimiento y al cual nosotros nos debemos enfrentar y que tenemos que tener una posición una posición con respecto a eso a esa geopolítica del conocimiento que hacemos ante eso entramos en esa dinámica yo soy de la tesis de que de que no nos queda no tenemos muchas opciones y que una de esas opciones es que entremos en esta dinámica pero con un conocimiento emancipador es decir que entremos en esta dinámica de web of science de open journal system tener revistas en el primer cuartil pero que el contenido de esas revistas el trabajo intelectual de esas revistas sea un pensamiento emancipador o la otra opción es bueno hacemos nuestras propias plataformas nuestros propios software pero bueno eso es parte de las tareas que hay que hacer bien el siguiente punto toda esta geopolítica del conocimiento también entonces está también hay otro punto que quizás es un poco ya no es institucional en el sentido de que las universidades tienen que contratar a estas indizadoras o tener técnicos que que operen ese open journal sino que hay otro elemento de esa geopolítica del conocimiento un poco más profunda e interna que es lo que una pensadora británica está llamando la injusticia epistémica y la este concepto de injusticia epistémica que está circulando está circulando con bastante aceptación en las grandes universidades inglesas y estadounidenses con la voz de Miranda Freaker y su texto que se titula así mismo injusticia epistémica y he utilizado esta autora para que bueno para que también uno para que uno también tenga en ese mapeo bibliográfico que también hay autores de las grandes universidades británicas y estadounidenses que están planteando lo mismo de que hemos planteado los latinoamericanos y cuando me refiero a eso es que bueno el giro de colonial es una propuesta de latinoamericanos se ha criticado que 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 surgió en universidades estadounidenses y es cierto pero también no es que solamente el giro de colonial surgió en universidades gringas no eso surgió en varias universidades y en Colombia se dieron a lo largo de los noventas y ya entrando en el siglo XXI se hicieron varias reuniones en Colombia porque investigadores que participaban de esos núcleos de esa de esa red heterogénea eran colombianos y hacían reuniones allá como es el caso de de Santiago Castro Gómez que que es un referente en estos temas aunque ya Castro Gómez dice que él se posiciona como espectador de los temas de colonial pero realmente él hace un trabajo de colonial ese es otro punto que antes de volver sobre Miranda Ficker que quisiera comentar porque ya no ya no estamos en etapa de hacer una discusión de qué es lo de colonial creo que ya hemos dado un paso más más adelante en con respecto a eso de empezar con la definición de colonialidad que es importante pero ese trabajo ya lo hicieron Grofogel Santiago Castro Gómez Agustín Laomontes que también es colombiano y está en Estados Unidos ese trabajo ya se hizo entonces ahora también se requiere una práctica de colonial es decir bueno cómo cómo estamos trabajando cómo estamos investigando y yo creo que entonces ya tenemos que hacer ese tránsito de de pasar de la discusión estrictamente teórica conceptual que es importante a la al al siguiente paso que es a la práctica de colonial es decir investigar de colonialmente enseñar de colonialidad como una práctica epistémica importante bien entonces volviendo por eso traía a Miranda Friker porque Friker es inglesa estos temas ella los ha planteado en Oxford en Cambridge y ella estudió su doctorado en Oxford y es profesora en la escuela de graduados de Nueva York es decir que esto es un tema global por decirlo así entonces ella habla de que existe una injusticia epistémica y esta justicia epistémica entonces se va a expresar en dos formas de injusticia en otras dos formas de injusticia que las podemos identificar más concretamente y esa es una es la injusticia testimonial y la otra es la injusticia hermenéutica la injusticia testimonial es bueno la injusticia de bueno quien le dice quien dice cuál es el discurso válido cuál es la priorización de los discursos y la injusticia y la injusticia hermenéutica va a ser la injusticia en que bueno cómo se posiciona una interpretación por encima de otra es decir los recursos interpretativos que tienen las comunidades de científicos para usar esa terminología de Kuhn ahora bien cómo cómo se expresa eso en el mundo diríamos que académico bueno eso va en el sentido de que por ejemplo por qué diríamos que los planteamientos de Bordieu entonces tienen esa pretensión de universalidad o los de Foucault o los de Derrida y entonces por qué la producción la producción científica de por ejemplo de los profesores panameños o latinoamericanos no tienen esa misma proyección entonces a eso Miranda Friker le llama una injusticia hermenéutica es decir que hay unos modelos teóricos de interpretación que se posicionan por encima de otros entonces bueno eso también es lo que ya hace muchos años Samir Amin había propuesto como eurocentrismo y con respecto a la injusticia testimonial también los latinoamericanos habían trabajado mucho esa idea de bueno quién es el que dice qué testimonio es válido y eso Grofogel escribió un artículo que se llama algo así como extractivismo epistémico y él trabaja la idea esa de dónde surge la idea de extractivismo epistémico es decir por ejemplo ir a una comunidad y extraer conocimiento de esa comunidad incluso sacarse un doctorado uno va y hace entrevistas y todo y saca extrae todo el conocimiento uno se gradúa con ese conocimiento y entonces a eso Grofogel encontró que había una autora de las reservas indígenas en Estados Unidos que se llama Leanne Betasamazoque y que entonces ella es una ella es la primera que habla explícitamente de extractivismo epistémico y el extractivismo epistémico es así mismo como van a un lugar y extraen metales así como en Panamá ahora recientemente hubo una lucha muy importante en contra de una transnacional minera canadiense que tenía un que tenía una mina a cielo abierto en Panamá bueno así mismo es con el conocimiento llegan a una comunidad extraen todo el conocimiento se lo roban y entonces traducen ese conocimiento al lenguaje académico y entonces a eso se le conoce según estas autoras Leanne Betasamazoque como extractivismo epistémico también Silvia Rivera Kusikanki ha trabajado sobre esta idea del extractivismo cognitivo en esa misma dirección también hay una pensadora maurí que se llama Linda Tuy White Smith y ella habla de la descolonización de las metodologías y uno de los primeros puntos es que es importante descolonizar las metodologías en el sentido de que por ejemplo lo primero que hacemos en metodología de la investigación es decir bueno cuál es nuestro objeto de estudio y bueno nuestro objeto de estudio puede ser una comunidad incluso nuestro objeto de estudio en la ciencia natural puede ser la naturaleza y ella dice ella plantea es que al momento de tú decir que una comunidad es un objeto ya tú la estás objetivizando bueno en el en el marxismo la objetivación es el proceso del trabajo mediante el cual tú conviertes algo en mercancía y en este caso escenario de las discusiones epistemológicas es que tú conviertes el pensamiento de una comunidad las prácticas ancestrales de una comunidad la estás convirtiendo en mercancía y eso es lo que dice Linda Tuy White Smith es que las metodologías deben descolonizarse porque las metodologías occidentales eurocentradas convierten al pensamiento a las prácticas ancestrales en meras mercancías porque lo estás llamando objeto y ese proceso forma parte de una objetivación bien entonces eso de la injusticia epistémica es otro elemento muy importante que hay que que hay que trabajar en en las universidades hay mucha injusticia epistémica injusticia testimonial injusticia hermenéutica que forma parte de ese discurso eurocéntrico y que incluso recuerdo mucho haber leído como todo el mundo que está en esto de las ciencias sociales tiene que leer a los grandes pensadores como como Foucault por ejemplo y pero el mismo Foucault que obviamente Foucault es importantísimo el mismo Foucault en en un libro que es de entrevistas que se titula las tecnologías del yo él va a decir mire esta teoría que yo estoy aplicando este libro que yo estoy desarrollando a partir de una investigación solamente tiene validez para para este momento para este problema solamente para esta circunstancia pero entonces el eurocéntrico lo que lo que buscó y logró con éxito es universalizar todo el pensamiento producido en Europa entonces eso es lo que nosotros consumimos sobreponiéndolo sobre nuestro propio conocimiento y lo que nosotros mismos hemos producido por ejemplo tengo como les decía que ya estamos en la etapa esta de aplicar la descolonización a nuestras prácticas pedagógicas y a nuestras prácticas y prácticas pedagógicas parte de las prácticas pedagógicas es el contenido que uno enseña y para poner un ejemplo de 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 eso por ejemplo hay un pensador panameño que se llamó Justo de los Semenas y Justo de los Semenas escribió en 1840 un libro que se llama Introducción a las ciencias políticas y morales o morales y políticas y entonces allí él esboza ideas que son un protopositivismo porque el texto como ustedes saben el padre del positivismo es Comte pero entonces la tesis o la hipótesis que que yo estoy planteando siguiendo a otro autor panameño que se llamó Ricardo Jorge Soler es que Justo de los Semenas antes de Comte planteó muchas de las ideas de Comte pero uno cuando busca quién es el padre del positivismo uno se va se sale que es Comte y no Justo de los Semenas entonces rescatar a nuestros propios pensadores rescatar a nuestras propias ideas es parte del trabajo descolonial que ha sido por muchos años encubierto ideológicamente por el eurocentrismo bueno yo creo que ya se me acabó el tiempo iba por la mitad más o menos pero podemos dejarlo hasta aquí si quieren o si no sigo como ustedes prefieran puedo dejarlo hasta aquí gracias gracias profesor Abdel tenemos una una pregunta y puedo hacer ahora y después paso la palabra para el profesor Marcelo Ennis voy a recibir ahora la pregunta es correcto entender los conceptos de eurocentrismo y modernidad como sinónimos una pregunta del público si yo diría que yo diría que no son sinónimos creo que si lo pensamos históricamente la la modernidad surge para Düssel pero también ya para para otros historiadores o pensadores como Immanuel Wallerstein surge en el siglo XV y yo creo que la ideología del eurocentrismo se va constituyendo posterior por lo tanto no no lo no considero que sean sinónimos sin embargo si están relacionados pues es decir el el eurocentrismo se va a constituir como el discurso que va a justificar el despliegue de la modernidad muchas gracias muchas gracias voy a pasar la palabra para el profesor Marcelo después la profesora Flavia también tiene alguna cuestión sí gracias profesora por su exposición su palestra muy rica muy muy precisa bueno para nosotros para mí especialmente tengo algunas algunas dudas porque no conozco no conozco muy bien los debates sobre decolonialismo un poco ahora más con el profesor Ruiz pero tengo algunas dudas por ejemplo no no hay una tendencia de generalizar por detrás de la idea de eurocentrismo por ejemplo no hay una generalización de lo que lo que los pensadores europeos occidentales han hecho sus contribuciones por ejemplo me parece que hay una diferencia entre Marx y Pareto por ejemplo Marquez una teoría crítica y Pareto un sociólogo italiano muy conservador los dos son europeos los dos son son occidentales entonces mira estoy de acuerdo que nosotros de Latinoamérica tenemos que buscar por una autenticidad un nuestro espacio porque tenemos nuestras propias especificidades culturales históricas económicas etc nosotros no somos europeos por lo tanto no podemos pensar como ellos como ellos pero muchas veces pienso que hay un poco este problema como hacer esta diferenciación por detrás de este nombre eurocéntrico Europa occidental etc bueno esta es una pregunta más una ya ya pago esta idea de injusticia epistemológica es muy muy buena y también pienso que esto está presente en otros autores en otras perspectivas esta cuestión sobre la metodología es muy muy importante porque por ejemplo nosotros trabajamos con inmigrantes siempre tenemos esta preocupación de no convertirlos en simples objetos porque son personas que tienen derechos pero eso no es fácil ¿cuál sería su sugestión cómo hacer qué metodología podríamos emplear para hacer estudios como estos gracias podemos hacer un blog profesora Flavia y después el profesor puede responder así bueno mucho gusto su ponencia es muy buena y a mí me gustaría oír más porque hay muchas cosas que son muy interesantes yo soy profesora del posgrado de derecho y ahora estoy en una supervisión en un trabajo que la persona que supervisiono estaba trabajando con Miranda flicker y la injusticia epistémica y especialmente injusticia de testimonio en casos de la corte interamericana de derechos humanos entonces esto también no es una manera de aplicar la metodología porque principalmente es cerca de estereotipos como los casos llegan a la corte interamericana de derechos humanos llenos de estereotipos y cómo la corte puede trabajar para verificar en los casos las situaciones que son que llegan allá con estereotipos así que son consideradas así entonces yo creo que sería una manera interesante de trabajar con derecho y bueno esto es solamente un ejemplo también el candidato también trabaja con otros autores que son decoloniales y autores y autoras feministas también yo creo que es interesante y a mí me gustaría saber cómo la universidad puede ser qué medidas la universidad puede tomar para tornarse decolonial de una manera que este diálogo que existe entre los autores pueda efectivamente existir también dentro de la universidad porque me parece que la manera como estamos organizados es una manera muy estricta que no permite muchas interconexiones y también porque nosotros estamos muy llenos de trabajo y haciendo muchas cosas y queremos hacer pero tenemos también el productivismo que no sé si es el mismo término español pero tenemos que todo tiempo producir y me parece que esto impide que que otros caminos pudieran ser tomados por la universidad no sé entonces en términos prácticos qué acciones podrían ser hechas por nosotros por ejemplo gracias profesora profesor por favor sí bueno yo estoy de acuerdo con Flavia y con con Marcelo y en efecto cuando uno está así hablando de repente eso es el primer una de las primeras limitaciones que que hay que aclarar que no todos los pensadores europeos son eurocéntricos ese sería el primer punto hay pensadores europeos que son diríamos que en términos políticos aliados y que que son aliados más allá de lo institucional es decir más allá de los convenios que nosotros firmamos entre universidades o cuando estudiamos en Europa etcétera sino que son aliados en función de una de un pensamiento emancipador bueno el ejemplo más importante si quisiéramos llamarlo así el mismo es el mismo Marx aunque bueno Aníbal Quijano en algunas algunas líneas decía que Marx era eurocéntrico o que o que Marx era un producto eurocéntrico pero creo que al margen de eso Marx es una de esas figuras figuras aliadas más allá de de cualquiera institucionalidad también la teoría crítica también bueno la misma Miranda Fricker y hay miles de casos y ya ya estamos trabajando siempre esto hay que verlo y aunque soy una generación más joven como parte de unos procesos de maduración en que ya estamos en condiciones analógicas con los colegas europeos pues ya no hay esas desigualdades que existían en el siglo pasado por decirlo así hay una anécdota que decía Dussel que nos decía porque ya cuando está ya en los últimos estos últimos tres años decía bueno ya nosotros decía ya nosotros hicimos el trabajo ya ustedes la tienen más fácil es decir ya nosotros hicimos todo el trabajo él se refería a la generación de él como como Frank Hinkielhammer o a los teóricos de la teoría de la dependencia el mismo o el mismo Aníbal Quijano bueno ya ya hicimos todo el camino ya ustedes pueden andar eso es cierto parcialmente porque todavía existen algunos coletazos de del eurocentrismo pero hay que hacer esa diferencia estoy de acuerdo con Marcelo en hacer esa diferencia que hay pensadores críticos europeos que nosotros tenemos que leer pero no tenemos que leer ya pasivamente sino tenemos que leer en igualdad de condiciones tenemos que leer críticamente etcétera pero que son aliados más allá de cualquier institucionalidad con respecto a las metodologías yo creo que es necesario revisar nuestros protocolos que en el campo de las ciencias sociales por ejemplo en el caso de Panamá los protocolos de investigación están pensados para las ciencias naturales y entonces nosotros tenemos que ajustarnos a esos protocolos creo que es importante revisar los protocolos de investigación vamos por ejemplo hay un punto en protocolos de investigación que más o menos dice así no exactamente si usted va a una comunidad a hacer una investigación entonces usted regresa a la comunidad y entonces infórmele sobre lo que usted investigó es decir como que uno investiga allí y uno va a la comunidad a decirle lo que uno investigó de ello y entonces ya se resuelve así según la bioética de la investigación en nuestras universidades se resuelve el problema del extractivismo epistémico porque uno regresa a la comunidad y entonces le muestra lo que uno hizo con su conocimiento bueno ese tipo de cosas habría que revisarla es necesario revisar los protocolos de investigación pero más allá de eso está en que es importante que nosotros trabajemos con nuestros estudiantes en la sensibilidad es decir que sea sensible a estas problemáticas sea sensible a la injusticia epistémica sea sensible a la geopolítica del conocimiento y cuando digo que sea sensible es que sea consciente de que el conocimiento no es neutral que la ciencia no es neutral y que la gestión del conocimiento no es neutral bien con respecto a la aplicación de Friker sí Friker es muy importante porque Friker pone precisamente sobre la mesa el tema de la veracidad del testimonio y es producto de 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 los estereotipos de quien dice qué cosa es que muchas veces se lleva a la justicia a alguien bueno como ocurre mucho en Estados Unidos contra la población afro pues y que hay miles de ejemplos de que son productos de estereotipos es decir porque simple y llanamente no se cree en el testimonio de una persona por sus características fenotípicas y lo lo último de si una universidad de colonial bueno no 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 me lo planteo en esos términos pero creo que sería importante revisar las mallas curriculares revisar nuevamente los contenidos pero no solamente enseñar los contenidos sino la forma en cómo nosotros lo enseñamos es que serían dos elementos de un mismo problema el contenido y la forma como nosotros enseñamos y que eso no es nuevo eso no es para nada nuevo eso viene desde Freire o quizás más atrás pues de que nosotros enseñemos de otra forma enseñemos pensando en una comunidad de de aprendizaje y que también es importante revisar el contenido de lo que nosotros enseñamos muchas gracias muchas gracias tenemos dos 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 preguntas que van en la misma dirección la primera acerca de descolonizar el método científico más allá más allá de la metodología creo que un poco fue planteado la otra la otra es acerca de de un abordaje investigativo de colonial que fortaleza la investigación participativa como como proponer bueno yo respondería la primera pregunta con lo que planteaba sobre sobre los protocolos de investigación además también allí bueno eso eso sería eso sería una discusión no necesariamente decolonial sino que sería una discusión epistemológica pues es decir si el método si estamos obligados a solamente utilizar el método científico y lo otro de bueno como como la pregunta era el abordaje investigativo de colonial que fortalezca la investigación si yo creo que se debe investigar investigar de colonial de colonialmente para llamarle en esos términos es tener una una nueva relación con lo que investigas y bueno por ejemplo recuerdo a Fals Borda este gran pensador colombiano que hablaba del sentipensar y el sentipensar es por ejemplo esa idea que él aprende con los los indígenas de la ribera de un río que le dicen que bueno es necesario uno piensa pero uno también siente con el corazón entonces ambas cosas forman el sentipensar de tal forma que es necesario actuar de otra forma a la hora de investigar con una con unos nuevos lentes con una nueva sensibilidad y yo creo que a eso es lo que nos invita a lo que nos invita a la decolonialidad porque al descolonizar la metodología entonces nosotros no nos estamos viendo lo que estamos investigando como un objeto si no lo podemos ver como un sujeto un sujeto emancipador también entonces todos esos elementos que se anuncian así fácilmente a la hora de la concreción de la investigación representan una relación y un hacer distinto a la hora de investigar que produce incluso una otra forma de conocimiento y que eso bueno implica un esfuerzo incluso también un esfuerzo propio del investigador pero como decía como es parte de un proceso estas formas de investigar estas formas de relacionarse con los demás sujetos ya se están aceptando en las comunidades científicas nuestras cada vez se abre más espacio a la decolonización epistemológica ya en esta nueva etapa que no es la discusión teórica metodológica que hicieron Grofogel o Agustín Laomontes o Walter Mignolo sino que es como están ya haciéndose investigaciones decolonialmente y esta es la etapa que nosotros nos encontramos obviamente no es fácil pero me ha tocado estar en varios tribunales de tesis que ya se ve esa nueva sensibilidad a la hora de investigar y creo que es importante en esta etapa de la decolonialidad Gracias profesor ahora la conversar con profesor Marcelo para los agradecimientos finales pero pienso que Abidia tiene un poquito más de tiempo hay una otra pregunta de un compañero de 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 otra universidad y después cerramos otra otra pregunta si o no pienso que creo que ah no bueno quizás está en el en el youtube de de voces ah sí 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 no 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 encuentro para dar oportunidad para todos no aprove disfrutar de la presencia de profesora abidia entonces no 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 encuentro bueno entonces profesora abidia muchas gracias por su ponencia muy muy rica como ha dicho ha dicho para nosotros es una gran oportunidad aprender un poco más sobre sobre decolonialidad sus relaciones con la universidad y para que para que sí para que para que nuestras investigaciones nuestras clases puedan ser más más ricas también no más críticas y más más cerca de nuestra nuestra realidad entonces muchas gracias espero contar con su presencia y otra oportunidad sí gracias 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 por la invitación sí sí y a todos presentes muchas gracias por la presencia también hasta 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 luego hasta un próximo seminario hasta luego un abrazo un abrazo hasta luego un abrazo saludos gracias